Ahora sí, date gusto vida mía con el hombre que te ama y te adora Se acabó, la ilusión por ti te odora, ahora sí, dale gusto al vacilón Mucho tiempo te tuve y te mantuve, te creía mejor que otras tantas Pero ya, te brincaste hasta las trancas, ahora sí, ese tiempo se acabó Por fin logré, lo que soñé, sentirme libre como un águila en el viento Para buscar, otro querer, que no me cause como tú tantos tormentos Mucho tiempo te tuve y te mantuve, te creía mejor que otras tantas Pero ya, te brincaste hasta las trancas, ahora sí, ese tiempo se acabó Por fin logré, lo que soñé, sentirme libre como un águila en el viento Para buscar, otro querer, que no me cause como tú tantos tormentos Para buscar, otro querer, que no me cause como tú tantos tormentos Para buscar, otro querer, que no me cause como tú tantos tormentos